Con el propósito de dar a conocer la diversidad de gustos y sabores que se entremezclan en la zona, la Secretaría de Turismo del Estado lanzó la primera guía gastronómica de Todos Santos, impulsada del programa Modernesa. Esta herramienta turística detalla en el idioma inglés y español el tipo de comida y ubicación de 19 restaurantes. La guía fue presentada en rueda de prensa en el restaurante Los Adobes de esa localidad en donde estuvieron presentes el Secretario de Turismo Rubén Reachilugo, el Delegado Municipal Arturo Martínez, Fernando Ojeda, Director de Administración de la Secretaría de Turismo del Estado, así como Marcela Santisteban, Directora de Mercadotecnia de la Secretaría. De igual forma, presentes estuvieron empresarios y restauranteros de la zona. Es parte primordial para nosotros diferenciarnos de otros lugares y esto es lo que va a hacer, o lo que puede hacer en Todos Santos, diferencia también en lo que significa su gastronomía propia. En el interior, pues vamos a encontrar realmente la oferta de estos 19 establecimientos que nos hicieron favor de confiar en la Secretaría de Turismo para poder sacar este documento. Puedo decir que tenemos una variedad importante porque hay 5 restaurantes que se caracterizan por tener un enfoque de comida mexicana. De estos hay 6 con comida internacional adicionales, de estos 19, regional hay 2, pescados y mariscos 3 y cafés hay 3. Fueron alrededor de 35 mil pesos en el esfuerzo inicial y la idea es que en la guía 2014 podamos tener un tiraje del doble o cuando menos del doble y poder hacerse algo un poco más caro porque la verdad la idea es de que estos 19 establecimientos se puedan llegar a convertir en 25. Van a ser precisamente ahí, en los conciertos, en los hoteles, en los capas, en los cabos y en agencias de viajes. Pero también nos vamos a reservar algo de material para que en las ferias en que participemos también este sea material a la restauración. Informo para Tribuna Digital, Irving Thomas